Hola, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Ya quiero que escuches lo que es, en mi opinión, la cosa más importante que distinguirá la falsa iglesia de la iglesia real, en el final de los tiempos. Te daré una pista en una palabra. Israel. Ahora mi invitada, Sandy Teplinsky, igual que yo, fue criada en un hogar judío ortodoxo. Ella fue a una sinagoga ortodoxa y cuando entró a la universidad, ella decidió, quiero pensar un poco por mí misma. Ella investigó diferentes religiones. Finalmente, un nuevo testamento terminó en sus manos. ¿Te sentiste rara al leer eso, Sandy? Bueno, fui criada para creer que era el libro prohibido. Y en realidad, la única razón por la que tomé uno en mis manos y lo leí fue porque quería desacreditar el evangelio. Bueno, ¿qué pasó? ¡Yo sé lo que pasó! Bueno, lo interesante es que al leer tantos otros libros de religión en mi búsqueda de Dios, cuando leí el Nuevo Testamento que transmite un amor y una fuerza de vida, que sabemos que el Espíritu Santo, parece que saltó de las páginas a mi corazón, como ninguna otra cosa que leí. Y era también un libro tan judío, era tan judío que al pasar las páginas y... en realidad hice más que pasarlas. Yo me volqué a estudiarlas. Pensé, oh, este es el secreto mejor guardado del mundo. Si esto es lo que se llama cristianismo, o porque descubrí por mí misma que lo creo y lo encuentro consistente con el Antiguo Testamento, que son las escrituras hebreas, si creo esto, en realidad iré al infierno. Estoy condenada. Es un extremo o el otro. ¿Y por qué procediste ante tal repercusión potencial? Porque me convencí de que es verdad. Y cuando estás convencido de que Dios es Dios, y la verdad es verdad, ¿qué se compara con eso? No tienes opción. Y luego Sandy continúa y se convierte en abogada. Y me gustaría que una abogada judío mesiánica me diga, ¿por qué tu posición sobre Israel es una de las mayores líneas divisorias de la iglesia verdadera y la falsa iglesia? Dame un par de escrituras. Joel 3.2 y Zacarías... Joel 3.2 se refiere a algo que sucederá en el contexto del final de los tiempos. Dios dice que juzgará a todas las naciones que han dividido su tierra. Es un asunto muy serio ante los ojos de Dios. Y, como sabemos, Israel ha sido dividido ya muchas, muchas veces. Y, tristemente, las escrituras indican que vendrán más. ¿Y Zacarías 12.3? Zacarías 12.3 habla sobre Dios reuniendo a todas las naciones que rodean a Jerusalén como en un asalto militar, haciendo que Jerusalén sea una piedra pesada para las naciones. Y aún Dios dice que causará que todas las naciones que rodean Jerusalén se vuelvan agobiados por su asalto. Y Dios mismo es uno de los contraatacantes y traerá juicio en las naciones. Porque Israel es la niña del ojo de Dios, me recuerda la Biblia viviente que dice, aquel que toque a Israel es lo mismo que si alguien picara el ojo de Dios. El diablo comienza toda clase de enseñanzas para que quites la mirada de Dios y de la niña de su ojo. Israel. Hay algo, Sandy, llamado teología del reemplazo. Es una gran frase. ¿Qué significa? La teología del reemplazo es una teología que toma una preciosa escritura y la exagera y crea toda una teología alrededor. Mateo 5.17, Jesús, Yeshua, dice que Él viene a cumplir la ley y los profetas. Y lo hizo. Los teólogos del reemplazo reinterpretan las escrituras a través de ese verso en particular, para decir que todas las promesas que Dios ha hecho ya están absolutamente cumplidas en la persona de Jesucristo. Y esto incluye todas las promesas proféticas y planes proféticos. ¿Cómo pueden decir eso? Muchas cosas ni siquiera han pasado. Bueno, no están leyendo la Biblia. Pero leyeron un verso. Están sacando un verso de contexto, pero tampoco. Leen toda la Biblia. Ignoran las escrituras hebreas, las cuales, por supuesto, proveen la base y la raíz del entendimiento de las escrituras del nuevo pacto. No puedes entender completamente en su totalidad las escrituras del nuevo pacto sin entender las escrituras del antiguo pacto. Bueno, además de tirar el antiguo pacto, lo cual es una locura porque ahí hay mucho que aún no se ha cumplido. Además de la ley moral y de todo sobre el regreso de Jesús que está ahí, muchos están desechando el libro del Apocalipsis. Dicen que ya ha pasado. ¿Tú qué dices, Sandy? Bueno, agradezco que eso aún no sucede. Yo también que hay de ti. Porque espero el regreso del Señor. Hay personas que creen que todas las profecías relacionadas a Israel o la restauración de Israel ya han sido cumplidas. Dicen que fueron cumplidas en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Pero no es el caso. Existen muchas, muchas profecías que no pueden de ninguna manera decir que ya fueron cumplidas. Bueno, dicen que se cumplieron, aunque el libro del Apocalipsis fue escrito a través de Juan después del año en que dicen que se cumplieron. Así que están un poco... Hay una palabra hebrea. ¡Meshuga! ¡Locos! Volvemos enseguida y espera a tener un entendimiento hebreo de pacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!